¡Suscríbete! Así comenzó mi día antes de que sorprendiésemos a Anacar La verdad es que se ha liado pardísima ¡Que asignan las terrazas! ¡Vale! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Que no! ¡Cállate! ¡Que ya no es una maldita vez! ¡Que no! ¡Es que no es una maldita vez! ¡Que no! ¡Que no es una maldita vez! ¡Que no vas a dejar discutir! ¡Casao! Bueno, en fin... Pero a ver... ¿Cómo os voy a dejar discutir si son malditos niños? ¡Cállate ya! ¡Cuál se estresaron a Natalia! ¡Vale, ya va a una maldita vez! ¡Ya está! ¡Que ya no es una maldita vez! ¡Que no es una maldita vez! ¡Que os caíéis todos ya! yo te vas a que ha sido el acción de que todo el rato chillando no lo vi en torno a este músculo y y y y y y y y y nada que haría y se ha puesto un poco nerviosa y ya está porque se ha puesto nervioso bueno guille donde va a dime qué está pasando somos pingüinos somos ballenas muy bien la ley que siempre está igual ahora sí que se va a enterar voy a ir a ponerte y te lo prometo que me lo voy a cargar a ver una y explícame porque te has puesto así porque no lo veo muy normal que te pongas así como un loco así que te diga por qué seguro vale pues que ari y el aburrón se habla y sabe lo que le ha dicho a dios barbí es que es que quiero estar aquí están los dos a la máximo campanadas que son el día de 10 y media en directo y es que va a estar peleados o que es que no puede ser ha pasado el límite ha pasado el límite eso ya es otro extremo no 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 me toques que da igual que no pasa nada que yo hablo con muchas y que yo soy un tóxico siempre has dicho que te gustan mucho bueno pero hay que ponerse dramáticos no sí pero qué pasa que pasa que me estoy hablando con marvi vale como 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 que es de verdad y esta y esta celosa y me estoy hablando con marvi el abuso no me faltaba que mis dos hijas se vayan con dos malditos abusones no 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 es que no me lo creo eso es de verdad es como si no me ha gustado Así que cualquier chica que esté viendo este video que me intente quitar a mi peluchin pechin, se los tiene que ver con este puño y con este otro, porque es más chungo que yo no hay nadie ¿De verdad eso? Sí Como yo te pillé con ese chaval, estás advertida, estarás castigada para el resto de tu vida No Adiós Adiós Bueno Siempre me voy con el que Arta no quiere No entiendo A ver si aprendes una maldita vez que ya estáis con una persona, no te puedes hablar con otra Eso Siempre fieles Sí Pero choca No Me choco yo sola Así que bueno, señor dolido del corazón, te dejo aquí solo Me voy ¿O qué? Codiara, me deja solo ari Me deja solo a Natalia Solo queda que me deje solo ari No, eso, 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 eso Vale chicos, se acaba de pasar una cosa que yo no me esperaba en el vlog Y es que Nacar me acaba de abrir por Whatsapp Diciendo que básicamente hoy tiene que ir al hospital a hacerse los tratamientos, unas pruebas, etc, etc, etc Entonces he pensado, ¿qué es lo que pasaría si vamos absolutamente toda la Maximum Squad sin que Nacar se entere? A sorprenderlo al hospital, en plan, a hacerle una sorpresa para que se sienta mejor Ya sabéis que Nacar, pues no está ahora mismo en casa Porque obviamente no puede estar con nosotros en casa Porque si siempre se está liando, los niños están chillando Nosotros estamos por arriba y por abajo haciendo locuras Pues obviamente Nacar no puede estar en ese estrés constante Y es normal que ahora mismo esté en casa de sus padres Pero si podemos alegrarle un poquito el día Y ir a visitarlo sería la caña No, espero que no pase nada Solamente que Arta no se vuelva a enfadar Y que lo ignore Que no haga caso al tema Porque como lo haga más caso Dime, 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 dime Entonces voy a organizar, Rapsol ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué locura? ¿Qué locura lo que está haciendo Ari? Ay por Dios Espero que le hayas hecha la bronca Sí, ya le he hecha la bronca Obviamente está mal lo que está haciendo, ¿sabes? Es que no está bien porque si estaba con una y ahora se va con el mar Y este solo lo hace para hacerse la chula Sí, ya lo sé, Natalia Sí, ya lo sé Si es que si no lo supiera, vamos Sería el padre más estúpido del mundo Pero sí que lo sé Bueno, es que hay veces que no te enteras mucho de la cosa A ver, Natalia, escúchame Estaba explicando una cosita a la Maximum Squad Pero bueno, ya te la explicaré, ¿vale? Porque hoy seguramente vayamos a hacer una de las sorpresas más tochas del canal ¿Qué dices? Yo quiero saberlo Sí, sí Vale, Natalia, vale Entonces ¿Has escuchado eso? Sí ¿Qué tal? He visto que te pones a hablar con el Marvin, ¿no? Ya vienes a pedirme que vaya contigo No, la verdad es que está muy bien que te vayas con el Marvin ¿Qué dices? Sí, porque es buena persona, yo creo que te va a ir bien La primera vez que no me pides que volvamos Chico, tú quédate con él Mira, al menos los del colegio te van a tener más respeto y eso Es verdad ¿Y tú crees que yo voy a ser más popular que Valeria? Obviamente Y voy a ser la más chula que Valeria Obviamente ¿Seguro? Segurísimo Entonces, si salgo con Marvin Voy a ser más popular Y voy a pisar a Valeria que es lo que quiero hacer Sí, porque es que un Ayo es un pringao Yo creo que estará mejor con el Marvin Vale, ¿será algún pedido de comida o algo? ¿Puedes bajar? Sí Vale ¡Vamos, Natalia! ¡Corre, Dios que se va! Vale, la cosa es que vamos a decírselo a Guille Lo que quiero hacer hoy es ir a sorprender a Nacar Y después ya se lo diré a Natalia Porque Natalia es un poco más sensible Y tampoco la quiero estresar ahora mismo Porque, bueno, Natalia está ahora mismo un poco ido de la cabeza y tal Y bueno, ya lo sabéis, ya lo veis en los vídeos Así que vamos a decírselo a Guille a ver qué es lo que le parece Creo que Guille está justamente aquí Guille, ¿qué haces? Eh, pues mirad estos chistes Que habían algunos que no me los había acabado de leer aún ¿Y qué te parecen? Pues me parecen brutales Pero ya estoy a punto de acabarlos O sea, quiero otro Bueno, Guille, es lo que hay No te preocupes Porque hay un apunturazo, un apunturazo de libros Tenemos la máxima agenda El tercero, el cuarto, el uno, el dos El de la máxima, el de la máxima Tenemos muchísimos, porque hay muchísimos, muchísimos libros Y son libros perfectos Pedírselo a los reyes magos Porque están súper mega, ultra chulos Así que corred porque es que se están agotando en todas las librerías Y en todos sitios Y en la mano seguimos Top número uno ¡Sí! Pero bueno, Guille Lo que te venía a comentar básicamente Es una idea que acabo de tener Porque justamente Nácar me acaba de escribir ¡Ay, qué te he dicho! Yo no entiendo quién está picando ahora la puerta A ver, ¿quién es? A ver, que ya voy Que ya voy Hola, Natalia ¿Qué pasa? ¡Hi! ¿Cómo que hi? ¿Cómo que hi? Que yo no soy ningún hi ¿Qué es eso de hi? Mira, mira, qué chaqueta más chula que me he pillado Es que te has pillado Pero si esto es... ¿Pero quién? ¿Pero quién te ha dado esto? Ay, Natalia O sea, el color es fabuloso, estupendo Pero no te va un poco grande ¿Qué dices, Jai? Que a mí me va súper bien, hermano Porque, Jai, a mí no me hables así, ¿eh? ¿Qué te pasa? Está muy rara Bueno, relajate, Tata Que me lo ha regalado mi churri ¿Tu churri? Sí, ¿algún problema? Vaya, bueno Pues me ha dicho que básicamente Ahora mismo se va al hospital Y va a salir cuando ya sea de noche Entonces se tiene una pequeña ideita ¿Y qué pasa si lo sorprendemos? Yo quiero irte Hacemos que en plan rollo Sin que él se lo espele Y le hacemos una de las mejores sorpresas De absolutamente toda su vida Gua, se va a poner súper contento Si nos ve allí Le podemos comprar un montón de cosas Algún regalo En plan, un detallito, ¿sabes? Aunque sea tonto Y chuchéis, chuchéis Vale, ¿y qué hacemos cuando vamos? Tenemos que solucionar unas cuantas cositas Con los niños Y vamos ya Pero primero tendremos que pasar Por una tienda Sí, y hablando de tiendas No os olvidéis de la tienda de harta moda A ver La tienda de harta moda Con un mañequil Literalmente reventado Porregrinche Dale tu cabeza, Natalia Vuelve, por favor Vuelve, Natalia Vuelve, por favor Vuelve No, no, no Solo que Esto es muy raro, Valeria No eres tú, eh Espero que no tengas ningún problema conmigo, eh Si no te las vas a ver De verdad, no tienes fiebre Estás un poco rara ¿No quieres comer algo? Que parano Que no me pasa nada ¿Cómo que hermano? Ay, por Dios No, que se la comió a los jamuzones Se está volviendo una buzona Ay, por Dios Con la manera que quieras antes Con tus 30 minutos Hermano, pare ya Ay Va, vámonos, jamba para arriba ¿Jamba? ¿Eso qué? ¿Se come? Ay, yo no entiendo el lenguaje de los niños de hoy en día Pues, amigos, harta moda Puedo ver la primera línea de descripción Tenemos absolutamente todo Tenemos un montonado de suaderas Los nuevos diseños de los nuevos diseños de las sederas Que están súper mega, ultra chulas Las camisetas, las camisetas firmadas Tenemos tazas Tenemos un montón de cosas Aunque, bueno, la taza de harta dona Os ha encantado tanto Que básicamente ya está totalmente agotada ¿En serio? Sí Sí, pero la de harta pizza y la del logo Aún quedan unas pocas Así que corred porque es que van a volar Además que si os lleváis un carrito Además de 49,99 Teneis una camiseta de 25 euros totalmente gratis ¡Qué guapo! Está guapísimo Así que aprovechadlo Decídselo a vuestros padres Pedídselo por Rey y Smaos Que seguro que os van a traer un montonazo de cosas Hasta más la primera línea de descripción Así que yo dejo esto por aquí Y me voy a tumbar a la cama ¿Eh? ¿Por qué te vas a la cama, tío? Pues porque sí Pues porque tengo mucho sueño, tío ¡Qué pa... ¡Uuuuuh! Pues nada, chicos Vamos para abajo Vamos a dejar estos libros Y que se quede ahí Bueno, quítate eso Que no Que me la quiero probar yo ¡Gamba, que no! ¡Que es mía, que me ha regalado! ¡Es rosa! ¡Es rosa! ¡No! Pero vamos a ver, María Tú para qué ha venido así Porque quiero hablar con mi patrón ¿Con qué? Con mi patrón y con mi ex churre ¿Cómo? ¿Quién es tu patrón? No lo entiendo ¿Qué es que es esto? Yo no entiendo este negocio Tan moderno ¡Ya puedes irte! ¡Venga, no! Tronca, ya... Ya voy ¿Cómo que tronca? Adiós, Jai Adiós, Valeria Jodón de azúcar bonito Máximo Squat ¡Ya sé lo que va a pasar! ¡Mi neta! ¡Soledad, cerca de la hora! ¡Lantauri, Chai! ¿Valeria? ¿Qué dice? ¿Tronco, sí, vaya? ¡No le he intentado dar una abraza Y te lo ha rechazo! ¿Qué haces, tronco? ¿Qué haces tú? Dándome un abrazo Pero, ¿qué te crees? A ver, ¿y esa chaqueta? Me ha regalado un churri, obviamente ¿Cómo que te la he regalado tú, churri? ¿Pasa algo? Baja los zumos, ¿eh? Baja los zumos No, 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 no bajo los zumos, bájalos tú, ¿eh? ¿Cómo que los bajo yo? ¿Pero qué necesito aquí? ¿Qué haces con ese? Yo soy mejor ¿Cómo que mejor? Nada, yo soy mucho mejor que ese Anda, baja, baja de donde tú estás Porque es que, madre mía, chico Pero va, porfa, Valeria, vuelve conmigo y estamos aquí también ¿Pero qué dices, Valeria? ¡Tira para allá! ¡No le tenemos novio! Vale, explícame, Valeria, te vas a ir de casa ahora mismo, fuera Vete con tu novio y el grupo de los abusones Para creerte la super chuga, fuera Bueno, si quieres esto, Javi Pues yo me piro Venga, dais pena los dos Uno y dos Los dos dais pena Válgame, Sergi, está fatal, Valeria, está super mega ultra cambiada Me cago en la maldita leche Tú no te preocupes, te encontraremos una novia Y la más guapa, y la más lista y de todo, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Pues venga, venga, levántate, tío Vamos a abrir el maxi calendario de aviento Y nosotros, después los mayores, nos iremos a darle Bueno, te lo confieso, tío Una sorpresita, Nachas, ¿vale? Vale Así que vamos a ir a darle una sorpresita Pero antes, tío, vamos a abrir el maxi calendario de aviento Y nos vamos ¡Venga, chicos, chicos, venga! ¡No a entrar, no a entrar! Porque hoy toca el día número 27 Bueno, pero, ¿sabéis qué? Como estoy viendo aquí cosas rarillas entre vosotros tres Esas cosas, nosotros, los mayores Nos vamos a ir a donde ya sabéis Y que ellos abran el regalo número 97 Vale, eso es Bueno, chicos, vosotros tres es el que hagáis de abrir el regalo Y nosotros nos vamos, ¡correr, cariño! Bueno, ¿vamos a abrirlo, no? Vamos, vamos, vamos ¡Tres, dos, un, un! ¡Amina! ¡Tienes cuatro! ¡Tienes cuatro, es como un ice! ¡Y como tú! Pero, pero, es que eso es regalo ¡Y un carro! ¡Chicos, mirad qué chulo! ¡Guau! ¡Tienes cuatro, es que me voy a quitar el cable! ¡A ver, mirad qué es chulo! ¡Fuera! ¡Para! ¡Que ese carro me suena! ¡Ay, qué chulo! ¡Ah! 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 ¡Ya discargáis en películas de repentinos! ¡No, margaron nada porque no! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay, se hay que caerlo! ¡Oh! ¡Lipo! ¡Ah! ¡Ey, buena es de aquí, go! ¡Lite, de acá! ¡Lite, ya za! ¡Lite, ya za! ¡Lite! ¡Lite! ¡Lite, ya za! ¡Lite! ¡Lite, ya za! ¡Lite, ya! Vale, venga, ¿qué quieres? Ya estamos yendo justamente para el hospital de Nacar para sorprenderlo. Natalia, al final, no ha podido venir porque, bueno, se ha empezado a encontrar malas, ha tenido náuseas, vómitos, etc. Estoy con Guille y también con Franela. Vale, tenemos que darnos un poco de piso porque es que Nacar va a salir ya y si no va a ser un fail todo. Espero que lleguemos a tiempo, por favor. No, no, no. A ver, te vas, 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 te vas. ¿Por qué? Pues sí, vete. Vámonos, vale. Te puedes ir. Bueno, adeus de allí. Adeu. Acabamos de parar para comprar una cartulina para dibujarle un pequeño detallito a Nacar. Así que vamos a ponerle algo para darle ánimos a Nacar porque seguramente estará un poco triste. Por favor. Deja de hablar al pan. Por favor, te lo juro. Otra vez. Por favor, Nacar. Que no, que no, ves que no, que no, que no. Pero por qué no haré, dime qué he hecho, por qué he hecho mal. Y qué he hecho yo mal para hablar con Marvin, si no es nada malo. Pues nada malo que hable con Marvin. No, sí, por qué me vas a dejar a mí. Que de verdad que no pasa nada, mira, y si no lo entiendes, adiós. Joder, tío. Y justamente así es como quedaría nuestra super cartulina. A ver, no es el detalle más, más, más guay para regalarle a tu amigo, pero bueno, tampoco hemos tenido muchísimo tiempo y ya le regalaremos otra cosa que tengo en mente. Bueno, sí, vámonos ya porque vamos a llegar tarde. Ay, de verdad, Máximus 4. Es un poco loco, pero bueno, esperemos llegar a tiempo. Acabamos de aparcar justamente el coche, tenemos la cartulina, tenemos absolutamente todo, estoy un poco nervioso. Va a flipar cuando vea esta sorpresa. Entonces, claro, la cosa es que no sé quién viene a recoger a la casa, pero supongo que será su madre o su padre, ¿vale? Bueno, por qué es una galleta. A ver, no, no creo que tenga una galleta ahora en la situación que está. Entonces, vamos a sumarnos justamente un poco, tampoco quiero grabar mucho el hospital. La clave para esto va a ser que tenga el coche aparcado ahí abajo, ¿sabes? A ver, supongo que lo habrá apretado aquí, es que es el único sitio que puede, pues aquí creo que todo esto es de médicos y demás. Claro, de médicos y también hemos visto un brazo de menos válido para ambulancia, etc, etc, en plan rollo urgencias, al máximo, ¿vale? Entonces, pues es que la gente tiene que salir justamente por ahí, ¿vale? Esta es la entrada central del hospital, ¿vale? Entonces, nos vamos a tener que estar esperando aquí hasta que salga. Y hace mucho frío. No sé cuánto va a tardar, pero tampoco tiene que tardar mucho. O sea, que tiene que estar a punto, a punto, a punto de salir de la sesión. Hacemos un corte y ponemos directamente cuando salga Nakar. Vale, creo que no lo estoy viendo. A ver, ¿dónde? Ahí. ¿Dónde? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Sí, 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 sí. Va con gorra, va con gorra. No lo veo. ¿Qué, sí, qué, sí, qué, sí? ¿Quién, quién? Nakar. ¿Dónde? Vale, vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Justamente es esa, vale, justamente es esa, justamente es esa. Está ahí, está ahí, está ahí. Vamos, 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 vamos. Imagínate que veo otra persona, va a flipar. Es que no veo nada. Tiene, no creo. Es que no estoy viendo nada, tío. Vale, vale. ¡MAKAR! Joder, bruto, tío. ¡Mira, qué hemos hecho! Y esto, para, 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 para. Pues que hemos venido a visitarte. Hola, tío, qué alegría. Hola, Franela, tío. ¿Cómo estás, tío? ¿Está guapo o no está guapo? Pero bien te hemos hecho aquí un cartel de recuperate para, bueno, pues eso, ¿no? Hola, muchas gracias. Para que tampoco tú te sientas muy solo cuando vas al hospital y tal. Ahora que salía tarde, joder, que no me lo esperaba para nada, tío. Bueno, yo estuve, te lo juro que no tengo que... ¿Por qué venía hasta aquí? Bueno, tío, pues porque te queríamos ver, te queríamos hacer una pequeña sorpresa. Es una tontería, pero bueno, yo creo que está muy divertida, ¿no? Joder, muchas gracias, de verdad, de verdad. O sea, en serio, que muchas gracias, tío. ¡Venga, a la vista! ¡Muchas gracias, tío! Yo soy Alta y como siempre digo, vive al máximo.